Ok, tenemos otro DJ Antes estaba DJ Soce Ahora está Rafa en los platos, baby Cuidado Mira esto hombre ¡Ahhh! 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 ¿Quién es el hombre aquí? ¿Quién es el hombre? Donee, Rockime, fam ¡Como man! ¡Te sexy baby! ¡Ahhh! ¡I, pen ! Oh no I care ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Sí, señor! ¡Ruido hay! Está la cosita caliente aquí. Menuda hoya presión. Ok, jueces. ¡Jajaja! A las de tres. Una, dos, tres.